Bienvenidos querido hermano, querida hermana. En este día el Evangelio de Mateo nos muestra a un Jesús interesado en enseñarnos cómo orar al Padre. Nos enseña el Padre nuestra oración por todos conocida. En esta oración vamos descubriendo también una relación con Dios Padre desde la confianza donde depositamos nuestras necesidades, nuestras vicisitudes. Entonces, es verdad que también señala al final del Evangelio algo importantísimo de esta oración y es la capacidad de perdonar. Porque orar a Dios Padre nos abre a la experiencia del amor. Y la experiencia del amor nos lleva forzosamente a tener esa capacidad de perdonar y restablecer nuestra comunión de vida con aquellos que incluso nos han podido herir u ofender. Por tanto hermanos, hoy la invitación es a orar, a hablar con Dios. Pero sobre todo en la oración, mucho que hablar no es tan importante como escuchar lo que Dios Padre nos tiene que decir en ese encuentro. Que tengas un excelente día.